Música Acostados boca arriba, respiro en cuatro tiempos. Cuatro tiempos inhalo, cuatro tiempos exhalo. Abdomen hacia afuera. Y... Un, dos, tres, cuatro. 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 Última vez. Y inhalo. Un, dos, tres, cuatro. Exhalo. dos, tres, cuatro. Voy a respirar exactamente igual, pero el abdomen se va a quedar afuera durante 20 tiempos. Inhalo por nariz en cuatro tiempos y mi abdomen se queda conteniendo el aire, el abdomen hacia afuera durante 20 tiempos. ¿Prevenidos? Inhalo. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Se queda el abdomen fuera. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. Suelto el aire. Respiro. Dos, tres, cuatro. Abdomen afuera conteniendo el aire. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Suelto el aire. Respiro. Dos, tres, cuatro. Se queda afuera el abdomen. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Última vez. Suelto el aire. Respiro. Dos, tres, cuatro. Abdomen afuera. Dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ahora cierra tus ojos. Respira profundo, tranquilo. Respira. Relaja tu cuerpo. Respira. Relaja tu cuerpo. Respiración profunda y lenta. Ojos cerrados y relajación profunda. Respira. Relaja tu cuerpo. Relaja tu cuerpo. Respira. Respiración profunda. En el ministerio charla, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.